Tienes que saber que esto no lo hacemos muy a menudo. Cada día sale un poco distinto. Pero lo bueno es que cada día es hoy es el tercer día. No es el típico cada día de diez días después de haber cogido forma normal. Aquí todavía está muy cambiante. Es un universo cambiante. Siempre cercanos a la rumba. Tiene un poco una cosa. Empezamos con Steve, Mario tiene los small faces y llegamos con la cara. Un largo camino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!